Todo el que venga a Málaga, sobre todo, pues que disfrute. Es decir, que creo que los malagueños recibimos a la gente con mucho cariño. Estamos en la era de la Málaga cultural, en la que la oferta cultural, sobre todo, es magnífica, con grandes firmas, con grandes galerías y, bueno, pues sobre todo que vengan con muchas ganas de enriquecerse de todo lo que tenemos aquí. El visitante cuando viene a la ciudad, lo que creo que le gusta, como todos cuando viajamos fuera, es que encontrarse con una ciudad con identidad. Y, bueno, y eso yo pienso que es algo que Málaga sigue conservando, pero, bueno, que tenemos que trabajar todavía mucho más porque no se pierda la idiosincrasia de nuestra tierra. Yo la verdad que la Semana Santa la vivo muy intensamente, desde niño prácticamente. Siempre me he considerado un cofrade un poco jartible, ¿no? Porque he intentado abarcarlo absolutamente todo. Sí que es verdad que conforme va avanzando, conforme te vas haciendo más mayor, pues ya a lo mejor vas seleccionando más. A mí, precisamente, una de las imágenes que siempre me han impactado mucho, hay muchas, pero, por decirte una ahora mismo, es, por ejemplo, la imagen del crucificado de la aspiración, de vuelta, quizás, a lo mejor por la zona del mercado, de Atarazana. Es una imagen que siempre me ha impactado mucho. Estoy derivando más por la zona este, ¿no? Pues lo que es los paseos de Pedregalejo, El Palo, es una zona en la que, bueno, pues a la caída de la tarde se está de maravilla, sobre todo en verano, en la que puedes sentarte a tomarte algo fresco y la verdad que me decantaría por esa zona. Yo, personalmente, pues suelo moverme por la ciudad en moto y mi trayecto desde casa hasta mi estudio, pues habitualmente siempre por el paseo marítimo y la verdad que da gusto, da gusto levantarse por la mañana y disfrutar, aunque sea de un breve paseo de camino al trabajo y, bueno, pues lo recomiendo.